Ya se hizo oficial el lanzamiento de Vikingos del Caribe, equipo dirigido por Renato Renauro, el cual disputará el segundo partido de la Liga Monumental el día de hoy y que además promete ser el equipo sensación de este proyecto, pues reúne a máximos ex-vinotintos tales como Giancarlo Maldonado, Juan Arango y Maestrico González. Las expectativas son bastante grandes, se armó un gran equipo, un gran grupo, el equipo está bastante unido y las expectativas, como te digo, son bastante buenas y esperamos, como dijo el zurdo, llegar a las nueve partidas. Un torneo que de repente sea un poquito desconocido para nosotros, porque jugamos fútbol once, pero no deja de ser fútbol, no deja de ser intenso y eso es lo bueno de nosotros, que a pesar de que las reglas son diferentes, de que no hay fuera de juego, pero va a ser un torneo intenso y que aparte de que lo vamos a disfrutar nosotros, también la gente lo va a disfrutar. Bueno, que nos apoyen, que este es un torneo que se está haciendo por primera vez y que el apoyo de toda la gente es primordial para que se siga manteniendo. Son el equipo, nosotros simplemente venimos a aportar nuestro granito de arena, creo que el grueso son unos muchachos que tienen un nivel impresionante. Y estoy seguro de que tenemos un equipo muy fuerte que va a hablar dentro de la cancha, que va a disfrutar, va a divertirse con el balón y que nada, esperemos que la gente empiece a hacerse hincha de los vikingos porque va a dar de qué hablar durante la liga. Hemos intentado mezclar los principios básicos del fútbol con el fútbol sala, con la experiencia, con los valores, con el ser deportivo, con el tener el balón. Hemos intentado hacer un mix que creo que nos va bien, pero que al final hay un rival que hay que respetar y tenemos que intentar ser nosotros. Fanático del fútbol venezolano, que vayan al torneo de la Liga Monumental, que nos apoya a vikingos del Caribe, que sigan apoyando el deporte venezolano, que sigan apoyando el fútbol venezolano. Y este torneo, la verdad que va a ser un show, va a ser algo competitivo, viene jugador internacional, leyenda de nuestro país. Y la verdad que vayan a apoyarnos y a disfrutar de este deporte.